Un, dos, tres, mis armas, quiero besarte, quiero elevarme. Un, dos, tres, mis armas, quiero besarte, quiero elevarme. Un, dos, tres, mis armas, 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 quiero elevarme. Vive Maradona a Pelé 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 Aló, aló, buenas tardes familia disfuncional. ¿Cómo están el día de hoy? Aparte de como todos los miércoles ya, de costumbre, con un buen de calor. Les quiero contar que el día de hoy tenemos un súper invitado de lujo. Muchas gracias. Que aparte de su gran talento que tiene, es un buen amigo mío de hace muchos años. Claro, claro, estábamos recordando el historial de hace cuánto, pero quiero platicarles, familia disfuncional, que hoy es un miércoles de baile. De baile porque nuestro invitado es, aparte de ser músico, compositor, productor y arreglista, es fundador de un grupo que es el tema del día de hoy que son los Beat Mundial. Así que, pues me da mucho gusto presentarlos con nuestro amigo Yusa León. Bien, aquí estamos. Bienvenido. Gracias, público. Gracias. ¿Cómo estás, Yus? Bien, amiga. Estamos aquí ya después de un rato de haber, este, pues empezado a ese proyecto que, que, bueno, venimos ahorita a escuchar, que es el Beat Mundial. Estaba, estaba, estaba revisando y no, ¿cómo pasa el tiempo de volada? De volada. La verdad es que dejamos parado el proyecto, bueno, en lo personal lo dejé parado mucho tiempo y hasta ahorita lo estamos retomando con toda la, con los, con los chavos, bueno, con la, la banda que, que habíamos dejado en ese entonces. Y, este, pues, yo me fui un rato al Caribe, me fui también al Pacífico. Sí, te vi. Y, pues, por ahí estuvimos dándole también a una parte del sueño este de, de la música, dentro de la música, que yo, bueno, de una u otra manera quería, o siempre he soñado con tener un estudio en la playa y nos fuimos a darle a eso también. Qué padre. Pero, bueno, ahorita ya vamos a ir contando poco a poco cómo. Sí, pues, yo, pues, ya tengo ahí el gustazo de, de, de conocerte y saber acerca de, pero, digo, la familia disfuncional no te conoce, muchísimos por ahí te van a ver seguramente. No todos, digo, algunos ya que te verán. Claro. Te conocen, otros. Ahí vamos. Obviamente apenas van a, a saber quién es Yus. A conocernos. No, que has tenido ya, pues, una trayectoria muy buenísima, ¿no? Sí. En bandas muy reconocidas. Sí, claro, bueno, pues, lo que estábamos platicando desde, pues, casi toda mi vida he sido músico, ¿no? Más bien toda la vida. Sí, sí. Me he dedicado a eso desde niño y, este, pues, por ahí empezamos con los salarios mínimos, ¿no? Que es un grupo que, bueno, yo tuve la fortuna, creo, y también varios de mi familia, sobre todo los primos de esa época, de esa generación. Tuvimos la fortuna de crecer al interior de un grupo, ¿no? Y un grupo como los salarios mínimos, que era un grupo como ya en esa época bastante reconocido. Sí. O sea, estamos hablando ya como de los ochentas. Bueno, y nosotros, pues, yo era, pues, estaba niño y crecimos al seno de esta familia musical. Ok. Entonces, de ahí, pues, nos desarrollamos, este, me, me, en algún momento llegué a ser como director del grupo de salario mínimo. Y de ahí, pues, empezaron a ver otros grupos, otras bandas, el trabajo que hacía y, pues, les gustó y me empezaron a jalar, ¿no? Y de ahí, pues, este, me fui a tocar con los Panteón Rococó, que ellos fueron mi segunda banda, digamos, y estuve ya con ellos alrededor de unos ocho años, más o menos. Con el salario estuve, no sé, desde como de los catorce años que fue, que empecé como en la secundaria a tocar con ellos. Bien, ya en una forma profesional, porque desde antes, desde chavito, me acuerdo que el tío Daniel, el cantante de los salarios, empezó a enseñarnos a las percusiones, ¿no? De las percusiones. Ahí fue cuando, como aprendimos y, este, digamos que él fue el primerito que empezó a inculcarnos, hay cosas, a él, a su hijo, José Manuel, que un saludo para allá al primo Frijol, a ver si se escucha. Un saludo. Tanás que está en Suiza. Ah, yo creo que sí. A ver si, a ver si, ajá, sí. Y, bueno, empezó el tío Daniel ahí a enseñarnos percusiones, los primeros pininos, ya después yo me metí a, por mí solo, por mi cuenta, a repasar y a darle ahí. Pues, en esa época no había internet, no había como mucha, mucha onda así de información. Entonces, lo que me hacía como poder crecer un poco era como la interacción con los músicos de otros grupos, ¿no? Sobre todo, íbamos a, pues, bares y tocadas así, había muchos grupos cubanos en ese entonces, mucha salsa, porque el salario mínimo tocaba más salsa en ese entonces, muchos son cubanos. Música frantillana. Ok. Entonces, este, cumbia, merengue, perdón, salsa, todos estos ritmos que tienen que ver con las antillas. Entonces, de ahí, pues, digamos, empezamos a hacer ya una mezcla, ya cuando empezamos a crecer nosotros, empezamos a meterle ya cosas como tintes como de rock, de reggae, ya un poco de ska. Ya le metieron su toque, ¿no? Y ya en esa época, pues, empezaron a surgir las banditas ya de ska, ya más, más grande, más, más, un poco más grande nosotros. Y de ahí, pues, ya empezaron a salir, este, grupos como, como la, me acuerdo, la secta core, la matatena, este, todo el salón victoria y ya después los panteones. De ahí, este, pues, ellos me jalaron y me empecé a, a, me, me, me jalaron más una onda como, yo me, yo diría, como, 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 musicalmente, para darles algunos tips, algunas ondas, porque ellos apenas estaban como empezando. Sí, sí, sí. Y a mí ya me veían así como de un grupo ya formado y era un grupo que estaba como, como, sí, digamos, en el nivel underground, el salario era de los grupos que estaban como arriba en esa época. Y, este, digamos que me contrataron como eso, más, más como una especie de, no director musical, sino como de alguien que les pudiera dar consejos en la música. Y, claro. Y me acuerdo que hasta algunas lecciones de solfeo llegué a impartir por ahí con ellos, rítmica y métrica, cosas así de este tipo, ¿no? Este, y apenas estaban haciendo, estaban empezando a crear la carencia. Cuando yo llegué, por ejemplo, no, no, no estaba la carencia. Yo la, me puse a crearla con ellos. Ya está, grabé el grupo también, el disco, la, el primer disco de ellos, el de la, la izquierda de la tierra. Ok. Grabé con ellos percusiones, grabé también ahí el segundo disco de compañeros musicales, la carencia, ya, ya hice la carencia con ellos. Varios temas esta noche, para lo, hay varios temas ahí que están ahí en este, en ese disco que ya, ya fue que hice más colaboración con ellos, ¿no? Fue, nunca fui parte del grupo como tal, fui siempre como músico invitado, pero colaborando en, en, en música, haciendo música. Como arreglista y compositor también, o sea, entramos y componíamos entre todas las canciones y pues ya yo estaba ahí con ellos. Y este, así fue como surgieron todas estas canciones, ¿no? Las que estoy mencionando. Este, de ahí ya el segundo, tercer disco, perdón, tres veces tres fueron a Argentina a grabarlo, ya no fui. Y el, el, el disco del DVD, el, del, 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 en el Faro de Oriente, ese también ahí lo grabamos. Ya de ahí el, el otro disco, el cuarto, ya nada más tuve poca participación, como unas dos o tres canciones por ahí. Y ya, después ya me, ya nos, 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 nos alejamos un poco. Me tocó hacer las giras también a Europa, las primeras giras con ellos, los primeros Vives Latinos, que estuvieron fabulosos. Vean, los Vives Latinos así, donde, donde apenas empezaba a, este, a traer a todos los grupos que, de rock latinoamericano. Sí, 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 claro. Que uno decía, oh, ah, no, que ese sería un sueño ver así a los Cadillacs y a los Pericos y a todos ellos juntos, ¿no? Acá con bandas, este, como La Maldita, que estaban en ese entonces, Café Tacuba, ¿no? Que eran los que estaban como en el. Sí, como más ahí ya. Ajá, en el top. Y, este, pues ya, ya se hizo como realidad ese, ese sueño de ver como todas esas bandas juntas en los Vives Latinos, ¿no? De esa época y el, el desorden público, que era una super banda así de Venezuela, como pioneros todos de la escala latinoamericana, ¿no? No inventes, o sea, ya te tocó ahí también todo ese rollo, ¿no? Me tocó, me tocó ahí ya con, con ellos precisamente con, con los Fanteones, estar ahí en todos esos, esos lugares. Ya después, ah, también con el grupo Elefante, hice la, la presentación del, del disco de Así es la Vida, cuando apenas, este, presentaron, ¿no? Ahí en el Hard Rock. No, no. Entonces todavía, yo ni, ni, como que apenas empezaban y, 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 pues ni por acá que fueran a dar un trancazo también tan fuerte. Los Elefante y Rayleigh, ¿no? Por ejemplo, y, este, y, pues me tocó estar ahí con ellos y ya, bueno, ya, pues, con, tocando también con grupos, eh, palomeando y todo eso, con grupos como los Antidop, en la Maldita, los, 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 este, los de abajo, por ejemplo. Eh, y, eh, muchos, muchas infinidades, ah, con la, con la, con la, este, con, ¿cómo se llaman? La Matatena, infinidad de grupos de ska también. Con la Royal Club, puta, ya ni me acuerdo luego, hicimos grabaciones que luego me dicen, ¿te acuerdas que grabaste aquí? No, no me acuerdo ya muy bien, pero ya me ponen la música, ah, sí, sí, cierto, ya me acordé. Ya me acordé de cuántos, oye, pues, qué, qué, qué padre y qué interesante, digo, porque, pues, tienes muchas aventuras dentro de la música, ¿no? Muchisísimas, sí, está, está, y todavía siguen saliendo, o sea. Sí, todavía seguirán seguramente, ¿no? Sí, claro, y aparte, bueno, más bien ahorita estamos ya retomando el Beat Mundial, que es precisamente el proyecto que, que estamos ahorita, este, pues, viniendo a, a que lo escuchen, y, este, bueno, el Beat Mundial, estaba viendo que surgió hace como 10 años. Sí, ya, su chorro. Pero la verdad es que la idea ya la tenía desde antes el nombre como tal, y, pues, refleja un poco la, 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 la fusión esta que quiero hacer, que se quiere hacer con, con todos los ritmos a nivel mundial, es un poco más fusiones de género popular, en de diferentes países, digamos, le digo popular porque, por ejemplo, este, la salsa, la cumbia, todo este tipo de, de, de expresiones musicales son como populares, ¿no? Son, digamos, que se dan más, se dieron más en la calle que en recintos de, de, de conciertos como mainstream, digamos, o como, eh, que no, no sabíamos que iban a, que pudieran alcanzar esa, esa, ese, ese, ese rollo, ya, ya, ya se puede escuchar unas bandas de salsa así como concierto como tal, ¿no? Pero antes era como más, como de mucho de calle, ¿no? La cumbia también, todo. Entonces, me, me, eh, el beat mundial, eh, quiere hacer un, una mezcla de todos esos géneros para crear uno solo. La verdad es que ahí nos encasillan en World Beat, que ya, si tú te metes a ver ahí, hay muchos grupos que, que les dicen World Beat, pero en realidad ese, ese World Beat, eh, tú te metes a ver y no es lo que, no es lo que estamos tocando, ¿no? Eh, o música mundial también, no sé, eh, también está en casilla en otro, en otro, en otro, en otro, en otros rubros o otros, otro tipo de cosas que no es lo que hacemos. Nosotros hacemos una mezcla ahí de, de, de música que es como ska, entre ska, reggae, este, salsa, merengue, eh, esta música electrónica le vamos, le estamos metiendo, eh, batucada, ritmos, ritmos, eh, géneros como, perdón, ritmos, géneros que lle, que van a, eh, muy, muy latinos, muy, muy latinoamericanos, afroamericanos, como batucada, por ejemplo, la batucada brasileña, tenemos una canción ahí que es batucada brasileña que está combinada como con metal, cosas así, punta hondureña con punk, o sea, cosas, cosas, este. Cosas muy locas que ahorita vamos a estar escuchando por aquí en cabina. Y pues ahí, este, haciendo ese, ese tipo de fusiones, pues tratando de descubrir nuevas sonoridades, ¿no? Sí, claro. Y, y como no hay como un rubro, eh, como tal, de, para ese tipo de fusiones, pues estamos como tratando de ponernos, encasillarnos en uno que, que queremos que, que se va a llamar MMM, que es, quiere decir música mundial mestiza. Oh. Entonces, este, como es encasillado precisamente a toda la, la música mestiza que hay en todos lados y tratar de hacer un género con él, o, o, o va, una sonoridad con todo ese tipo de, 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 de ingredientes, ¿no? Entonces, apenas vamos a empezar a hacer todo este rollo y a ver qué sale, y pues esperemos que, que vaya, pues poco a poco sonando, ¿no? Y a ver qué. Ok. ¿Cuántos son los integrantes que están actualmente en Beat Mundial? Pues es que llegamos a ser 12, pero ahorita, ahorita, ahorita son, a ver, déjame ver. Estamos, son, vamos, está Iván en el bajo, saludos para todos, a Iván Hernández en el bajo, Bruno Juárez en la guitarra, este, en la batería un servidor, percusiones, está Alejandro del Pino, está, este, un cuate que acaba de llegar apenas que no me sé su nombre. Qué bárbaro. Ah, sí, no, pero es que te llevamos una semana, es Carlitos, se llama Carlitos, pero no me acuerdo su, su apellido. Ok. Pero también está entrando al grupo y vamos a hacer tres percusionistas para hacer estas, estos ensambles de percusiones que necesita el Beat Mundial, ¿no? De que, por ejemplo, estamos tocando un guaguancó, pero bien tocado, como a tres, a tres percusiones, y de repente se necesita un, una, un cambio a una batucada, pues bueno, pues vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Sí, claro, claro. Y actualmente tiene eventos ya, con esta situación de la pandemia, ¿qué tal les ha ido? Bien, bueno, te acabo de decir lo de los integrantes, que son, este, era el, este, son cuatro ahí. Ah, sí, faltaba uno. Falta, este, el Pepe. Ah, ok. Porque si no me la va a hacer de todos. Ok, ok. Es el cantante y, este, y el, bueno, es el cantante que le decimos, el Rastaman, y, este, Adi, el saxofonista, ¿no? Sí, que por eso ya nos escribió ahí. Ahorita somos, somos seis, seis integrantes, y bueno, con, mira, ah, viene un trompetista que se llama Alvarito, que nos va a echar la mano, todavía no es parte del grupo, pero nos va a echar la mano para este viernes. Bueno, la tocada del viernes, tenemos una tocada ahorita en puerta, con esto de la pandemia, que han estado cerradas todas las puertas para todos los músicos, están muy canijas, ¿no? Exactamente. Pero bueno, ahorita la, la tocada que está en puerta es, este, a faldas de, de las pirámides de Teotihuacán, y va a ser un bar que se llama Xipe Tote, y ahí en este lugar, están empezando a hacer eventos, la semana pasada uno de reggae, creo que estuvo la hermana Rasta, estuvo el Inca y Zimbabue, México, entonces estuvo bastante bueno el evento, y ahorita viene este rollo de ska, un poco más escasón, y va a estar el, el chino de los victorios, el chino y su gala se llama, va a estar la, la orquesta internacional, que es un proyecto muy bueno, también, a ver si lo pueden seguir, la gente que lo está escuchando, les platico tantito, es un proyecto donde, es una backing band, y encierra a muchos cantantes de rock, de rock internacional, nacional, entonces han estado por ahí, este, Cordera de los, de los, este, Tomo, para no enamorarme, este, se me fue el nombre ahorita, ahorita me acuerdo, esta Cordera, está el Black Dali también, de Cameleva, está, este, hay varias, varias bandas así de internacional, está también por ahí, este, pues no sé, el amigo Sax, que acaba de, 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 de irse, no sé, adelantárselos, estuvo ahí en la, en la orquesta, Mayumi de Tijuana, no, de repente llega el Big Javi, este, cantantes que son importantes dentro de la escena nacional, rockera, o escasera, y aparte internacional, ese, está muy bueno ese proyecto, también va a ver si lo pueden seguir, y nosotros el Beat Mundial, entonces vamos a estar los, los, los tres, este, grupos, y hay otros, otros, otros grupos más, otros, otro parque, no me acuerdo bien el nombre de los grupos, pero van a estar también en otros dos grupos más, y este, pues me parece que se va a estar, va a estar bastante bueno, sí, entonces por ahí nos vemos bandas, si quieren llegar a, a, a escucharnos al Beat Mundial y a todos los otros grupos, por ahí los esperamos. Sí, va a estar buenísimo, ¿no? Bueno, a mí ese género es algo que sí me gusta mucho, me recuerda, bueno, porque aparte de eso es como de cuando yo iba a la secundaria, un rollo así. Sí, sí, claro. Que escuchabas como lo que tú decías, fíjate que yo todavía llegué a ir a esos, este, masivos, donde entrabas con un kilo de arroz o frijol. Claro. Que se hacían en C1. Sí, sabes que esos conciertos estaban súper buenos porque había una onda que no, había una prohibición, no, no podías hacer rock en la calle, o sea, no podías hacer conciertos en la calle. Sí. Entonces de repente se abre, se quita esa prohibición y empezaron a hacer un montón de conciertos, pero también con, con, como una identidad, como con una consigna que era apoyar, porque también salió en esa época, salió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces eran como el 94, ¿no? Que empezó este rollo y todo ese auge empezó a haber muchos conciertos en apoyo a los zapatistas. Sí. Entonces salieron los festivales de Serpientes sobre Ruedas, que se hacían mucho en CEU, en todo, sobre todo en CEU. Entonces era una, una muy chida porque era organizada por los mismos estudiantes junto con los grupos. Entonces hacía una, una organización bastante buena y recíproca y se hace una hermandad bien, bien chingona. Entonces me acuerdo que los grupos como, que en ese, que en esa época estaban súper fuertes, los, los más famosos, como hasta los caifanes llegaron a ir, me acuerdo, al, al estadio de CEU de, al, de prácticas, este, pero bueno, grupos como los panteones que todavía no eran tan conocidos. Sí. La secta core, que apenas se verá como el ska estaba como en ese auge. Me acuerdo que incluso había cosas así muy extrañas que solo sucedían en los conciertos en México, como el, la onda del remolino este que se hacía siempre gigante. Sí. Y se hacía una, una que, que ahorita hasta la fecha ya no he vuelto a ver, pero. No. Pero era, era ese tipo de cosas como slums gigantes. Sí. Donde no se, no se pegaban tan fuerte. Como ahora, ¿no? Como no, como antes, como los punketes que hasta con cadenas se desmetían al slum. Pues es que yo ahora, esto es como de actual, ¿no? Yo decía, pues que eso. Ahora, en la actualidad, en la actualidad, sí, sí, pero no me refiero antes, a los slums de antes que eran los punks, 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 de veras se ponían así cadenas y se ponían, y se ponían a darse en la torre, pero no era, era, era todavía más antes del ska, ¿no? O sea, era cuando había. Es que ese, no sé, era un rollo muy extraño, ¿no? Porque eso sí era como de ahí. Sí, era, sí era para, para, o sea, sí se metían los verdaderos valientes ahí, ¿no? Sí, yo llegué a ir y yo tengo un primo que justo en una que se hizo ahí en Tlatelolco, en el centro cívico. Ajá. Que estuvo padrísimo, de que se aventaban y ese rollo, le zafaron el hombro. Ah, sí, claro. O sea, porque hacían unas cosas así que. Es que había una cantidad de expresiones de que la gente, del que la banda se ponía, pero era, la verdad es que a mí yo me acuerdo mucho del DCU, de prácticas, porque era gigantesco. Exacto. El remolino era gigantesco, era el remolino más grande que he visto en toda mi vida, era así enorme, toda la, la explanada, la cancha, perdón, la del estacionamiento de DCU. Era un estacionamiento. Y se hizo un remolino y luego se ponían a correr del escenario para allá y de regreso. Sí. Se veía una cosa impresionante, ¿no? Era un mega rollazo, la verdad. Sí, 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 estaba súper chido. Pero es, estaba, es lo que te iba a decir, eso estaba muy chido, porque justo en esa época era cuando yo lo hacía y a mí sí me gustaba, igual digo, no hacía esas cosas, pero sí me gustaba ir a bailar y a cantar y todo ese rollo. Claro. Y aparte en ese tiempo se lo decía haciendo mucho que vía a Shenka, de pandión, que le decía que era mi crush, porque me gustaba. Cuando iba en la secundaria, iba a oírlos a ellos por él, en serio. Ábrale, fíjate. Pero así es, o sea, ya tiene muchísimo. Ya tiene un rato, ¿no? Sí, 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 sí. Pues mira, igual van, apenas acaban de cumplir veintiséis años, que antierro, anteantierro, no me acuerdo de qué día. Ahí estuvieron pasando todas las felicitaciones ahí. Pues un abrazo también a los compañeros musicales. Ay, sí. Fíjate, esa anécdota también está chida. Sí. El nombre compañeros musicales salió de, de este, de las, las comunidades zapatistas. Perfecto. Yo, nos vamos a ir a unos breves comerciales y regresando seguimos con las historias musicales. Yeah. Vámonos. Mira qué traza, tú eres pancha, pues se denota en la topa. Que regamos fin da wild style del beat mundial style. Que regamos fin da, que regamos fin da. Que regamos fin da wild. Que dice que no se avienta un jalón. Que dice que no se avienta un jalón. No, no. Que dice que no se avienta un jalón. Que dice que no se avienta un jalón. No, no. Yes. Se regamos fin da, que internacional. Con una pipa yo en la canal. Si eres regamos fin da, que regamos fin da. 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 que no se avienta un jalón que dice que no se avienta un jalón que dice que no se avienta un jalón si eres ragamuffin pide credencial que llega un rastramán y trae el pin mundial tu eres pacheco se te nota la gafa sacate una gana pasala por tu lengua se te nota el gallo no vas a caminar sacate otro toque yo aquí saco la colcha me aviento otro toque de ahí saco una bachaca bachaca que después desagüe en una charola me aviento otro toque y me pongo a caminar para mí no existe un vagón mira que transa tu eres pacheco se te nota en la gafa que ragamuffin da igual style del pin mundial style que ragamuffin da igual que dice que no se avienta un jalón 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 pues ya regresamos y ya escucharon por ahí una de las melodías de estos chicos del beat mundial mundial oye alguna vez también con tus rolas del beat baile así no se conoce nada por ahí estamos haciendo la labor de dar a conocer la música pero vamos poco a poco y eso está pues padrísimo no y que actualmente pues todavía tengan los proyectos y que estén ahí sí 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 o sea digo en realidad pues vamos ya es poco a poco entre comillas porque ahorita si tenemos que desde ya apretarle el acelerador porque pues ya la verdad es que dejamos parado yo dejé el carro parado como cinco años entonces en realidad estamos viendo que lleva como lleva como 10 años estaba estaba documentando para 10 años pero cinco años estuve estuvo inactivo o sea no hice no hice no hicimos nada y ahorita vamos a retomarlo iba a echarle candela como decía mi tío el cubano también un saludito por ahí hasta allá arriba y este mira para y nos dice trade que que rola que hasta le dieron ganas de prender un toque es una rol es una rodilla dedicada a la a la legalización de la marihuana pues ya no la verdad es que así porque estamos estaban luchando nos metimos a la a la marcha por la legalización varias veces sería ese rollo y no por el solo en los efectos recreativos que tiene sino también por los efectos o más por las características características que tiene la marihuana que se que es muy bondadosa en para la industria para muchas cosas se puede sacar para por ejemplo papel para escribir y no de fuera no de forestas tantos árboles no no tienes no tendría la necesidad sí sí claro sea ropa también o sea telas que se pueden poner a ser a base de marihuana y pues nada más no le dan chance porque pues es un negocio ya sabemos que los negocios siempre si no le conviene a alguien más o eso no si eso está un tema pero bueno finalmente pero lo que sí es real es que aparte de que te den ganas de prender un toque si prendes pero a la banda no claro es así la verdad es que esa canción le gusta mucho a la gente siempre la tocamos y ya sabes ya tú sabes cómo se pone ahí sí justo era lo que te iba a decir porque yo sí me acuerdo en algún momento haberlos ido a escuchar y que si era así como que pues la gente si se prendía sí se super prende a mí me gusta mucho tocar con el beat porque si es esa adrenalina con pocos grupos lo he sentido he tocado con infinidad de grupos muchísimos muchísimos grupos y con pocos grupos he sentido esa energía tan fuerte que precisamente fueron los salarios y los panteones que se siente una energía fuertísima que en el escenario como interacción con la gente no y bueno tocado con otros grupos todo ese rollo pero pero con estos dos grupos siempre y con el beat siento lo mismo entonces si sientes es como una no sé es como un algo que te pones enfrente de las bocinas y sientes que te golpea y si es una vibra así muy muy fuerte y es que aparte pues esto ya lo traías de escuela de sangre de familia y de todo no lo de la música claro claro entonces desde morrito porque te digo lo que nos enseñó el tío y desde ahí pues yo agarré patín solo como quien dice por ahí y pues aprender la verdad la primera parte fotodidacta hasta que ya fui ya más grande a la al primero a la superior de música al taller de jazz estuve ahí un año pero como nunca entré como de bien entonces como con papeles y todo el rollo ya me al momento de pedirme los papeles ya no pude ya seguir yendo entonces ya sí pero bueno ahí al sindicato de músicos también estudio de ahí tomando solfeo clases de solfeo y con el maestro césar molina que también ya en paz descanse pero bastante estricto que agarraba ya los como se llama era de los antiguos que te aventaba el borrador y todo el rollo el borrador y el del del jiz agarra el jiz y paz está desafinado en serio bueno pero yo yo creo en una teoría muy firme así que eso es como algo que ya naces con ello no sé yo lo creo de esa manera porque mi papá es maestro de música y en algún momento siempre les he contado esta historia ya un todo mundo lo sabe no es que sea repetitiva pero se da la ocasión para que yo no sabía yo no sabía no no hay tanto tiempo de conocer y no sabía que era tu era maestro de música tu papá era maestra de música entonces cuando estábamos pues muy chavitos y yo tenía yo creo como la edad de mi hija vale unos 12 años más o tocaba el bajo con él ajá y yo tocaba el bajo con él y tenían un grupo de blues y conversas y de los dos y de toda esa música y yo era la única que será una niña y mujer y todos eran ya como de del premio papaya súper grande y así ese rollo y siempre tocaba con ellos entonces como que se me quedó ese rollo y hasta la fecha ese tipo de música es como la que más me gusta saber y yo veo y no es como que a todos se les dé porque hay gente que quiere tocar no así quiero aprender a tocar la guitarra porque me pero no se les da entonces como yo siento que es mucho pero si se te da si a mí claro yo creo que es como mucho el contacto que tienes con el ambiente con el que te desarrollas la verdad siento que que hay por ejemplo yo sí he conocido cubano todo uno piensa que todos los cubanos tienen el ritmo en la sangre y no perdón he conocido gente negra morita que no tienen no 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 tienen ni idea de ritmo entonces este puesto es bueno todos los negros no y no sí sí pero yo siento que es porque no ha tenido como mucha mucho apego con la música mucho contacto con la música o con ritmos cosas así que por ejemplo que sí he conocido gente blanca muy rítmica también y que ha estado más bien metida todo el tiempo con con las con las ondas de los tambores todo eso tocan súper bien entonces siento que es más como una cuestión más de estar en contacto con un ambiente que si yo sí yo siento que sí también está la onda que que tal vez con de genéticamente pues tienes algunas características que te pueden ayudar etcétera 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 sí sí ya puede ser también pero pero siento que si eso no sé no está en el ambiente propicio no se desarrolla nunca en cambio si si tú no eres no tienes atrás esa genética tan fuerte pero te estás desarrollando en un ambiente con música pues siento que vas a hacer música al final aunque no seas músico no puedes puede ser que seas muy musical porque estás bien siempre quise meter a mis hijas así a que tocar un instrumento y algo y nunca quisieron se me hace que si hubieran tenido un grupo ahí que le estuvieran viendo todo el tiempo pues a lo mejor les hubiera llamado la atención y también yo creo que también si tienes razón yo me acuerdo que a mí no me llamaba tanto la atención hasta que mi papá me dijo una vez sabes que pues vente a tocar a no sé si perdón si en la escuela primaria si había unos 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 pianos ahí que me metía y si cierto eso sí me acuerdo pero fuera de ahí como que el estar así como ensayando y todo eso no me llamaba tanto la atención pues como desde morrita era así súper consentida y ese tipo de cosas tocaban muy bien porque sus amigos de mi papá recuerdo muchísimo que siempre me felicitaban es como hay traje a tu hija ya sabes que era como la sensación porque pues no manches todos bien grandes y yo ahí con ellos así como en explanadas y lugares muy grandes donde tocábamos pues llamaba mucho la atención y me acuerdo mucho que mi papá me tenías como mucha fe porque me enseñó la batería en algún momento lo único que es más o menos y la guitarra fue la única que nunca quise no sé algo que no me gustaba sabes pero el piano también lo hacía y recuerdo muchísimo que él tenía un amigo que tocaba el piano pero excelentemente bien y me empezó a llevar a clases con él pero como mi papá en la hora de enseñarme no era mi papá sino el maestro me cagaba que me regañara y entonces era un mega rollazo porque no hagas esto no está bien y ya sabes y me acuerdo muchísimo que por un berrinche así de si me sigues gritando ya no voy a venir o sea lo amenacé y se la cumplí así literal sí y ya me dejé tocar por ese berrinche a partir de ahí no fíjate por eso también perdí al amor de mi vida acuérdense que es la sección del nunca nunca así que regresamos en breve y Gracias por ver el video 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 No he tomado Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué ¿Tú sí? Sí ¿Qué? Lo que he visto? ¿Qué? ¿Qué es un estudio en la playa? ¿Qué? 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 Ojalá lo hubiera? ¿Qué? 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 Y viene a la playa? ¿Qué? También a la playa? ¿Qué? 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 No se halla? No se haya que hacer con él? No se haya que hacer con él Ahorita creo que ya medio Quitaron cosas pero pero el plástico pues está en el mar está en el basurero está en todos lados y pues no no hay manera exacto de quitarlo no entonces lo que estamos haciendo va a ser un proyecto para reciclar pet ya está por ahí este mi amigo el jaguar saludos por ahí al jaguar y a la banda de honguik y a ignacia este están haciendo ya esta onda de reciclar el pet y empezar a hacer como ladrillos de construcción Pues qué crees que ya se nos acabó el tiempo pero si quieres podemos hablarlo lo subimos a la página para que estén por ahí enterada la familia disfuncional y digo antes de irnos dinos tus redes sociales para que los puedan localizar Bueno beat mundial en facebook búsquenos a beat mundial en facebook también en este youtube ya aparecemos como beat mundial y este llevamos poco de la verdad de reactivar todo esto y las todo todo eso ya sabes que necesita mucho trabajo Sí claro Apenas estoy retomando todo ese trabajo estamos retomando con toda la banda y este y pues metiéndonos ya a renovar todo y a ponerle en orden todo lo que debe ser pero ya hay cosas ahí en SoundCloud SoundCloud están nuestras canciones la mayoría de canciones por si les interesa y echan un vistazo y pues las quieren descargar están para descargar es eso Perfecto pues muchísimas gracias por haber venido aquí Gracias a ti Edith por la invitación de todos tus proyectos mucho éxito para todos los beat y espero el viernes poderlos acompañar Yeah ahí nos vemos nos ayudas a echar una filmación también Claro que sí ahí vamos a estar y ahora sí han estado muy solicitados ustedes en fiestas y todo el rollo y yo igual con ustedes pero Semana Santa es de fiesta pues ya Sí ya no oye Vámonos con los beat el viernes Sí vámonos Pues ya nos vamos familia disfuncional ya me está apresurando Diego de cabina solo porque ustedes no lo ven pero me hace caras feas no es cierto ya nos tenemos que ir yo que más quisiera quedarme y platicar más aquí pero ya saben que esto es breve pues familia disfuncional millones de besos abrazos ya saben las netas con Edita al pendiente ahí siempre les prometo que todo lo que les he dicho aquí deuda por allá se las pagaré Estén al pendiente de todos los eventos que vamos a tener para fin de semana les mando un abrazo y que tengan una Semana Santa fregoncísima besos Yeah ¡No! 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 Gracias por sintonizarnos el día de hoy No te olvides seguirme en las redes sociales Como Edith Cruz y Tibetana Marketing Y recuerda que tu presencia vale mucho para mí Nos escuchamos en el siguiente programa Bye, bye Mil besos, mil besos, mil besos Gracias por ver el video